Sabroso Sabroso señoras y señores Este es un baile que se llama cha-cha-cha ¿Cómo es? Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Ay, baila mi cha-cha-cha, ay qué bonito Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Báilalo suavecito, báilalo Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Bueno suena mi cha-cha-cha Bueno mira, cuando estés estoy mirando Bonita Cuando estás bailando mi cha-cha-cha Ay, qué rico Sabroso 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 Bueno oye nena, que estamos aquí guanachando Por esa mira ven ven a bailar Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Ay cha-cha-cha, ay báilalo suavecito Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Bueno mira, escucha mi cha-cha-cha Ay, escucha mi cha-cha-cha, sin amar Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Ay, bailame rico cha-cha-cha, oh yeah Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Báilalo suavecito Y cha-cha-cha-cha, sabroso Sabroso Yeah baby, goza, goza Sabroso Ay, qué rico Yo te traigo, escucha mi descarga Yo te traigo Eso es Habla Yo te traigo, escucha mi descarga Sí, sí Yo te traigo Sí, yo te traigo mamá, yo te traigo Yo te traigo, escucha mi descarga Yo te traigo Escúchalo, escúchalo, escúchalo Yo te traigo, escucha mi descarga Yo te traigo Yo te traigo Te lo juro baby, que yo te traigo Ajá La gente del barrio Ahí na' más Pa La gente de la zona Tú sabes todo Ahí na' más Qué rico, 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 rico Habla Habla Ajá Ch Ch Uuuu Aú ya Ey Ajá, ajá Ch 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 Chutu, chutu Pra, pra Chutu, chutu Ah Eh, eh Chutu, chutu Chutu, chutu Ahí na' más Bueno, camino, 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 camina Eso Qué rico Escucha mi descarga Escucha, escucha, escúchalo Anda Escucha mi descarga Escucha mi descarga, mamá Escucha mi descarga Ay, qué rico suena mi descarga Ahí na' más Escucha mi descarga Bele, 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 ma Ahí, eh Ahí, eh Jejeje Ah, ah, ah Ah Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.